Seguimos en gerencia para todos en nuestra sección. Seguimos en gerencia para todos en nuestra sección conservatorio gastronómico aquí en el DOC con el equipo del DOC que es responsable y coca atención a todas las personas. Provoca venir al DOC para que sea atendido debidamente. Yo quiero simplemente que cada una me diga cuál es el concepto que tiene para que la gente que venga a DOC esté feliz. En poca palabra. Una buena comida y un buen servicio. Una buena comida y un buen servicio. Algo totalmente diferente que no se puede ver en cualquier otro restaurante. Hay que probar nuestros productos 100% venezolanos que no estamos acostados a comer de ningún lado sino mancar y todo debidamente 100% venezolano. DOC, esto es gerencia para todos, observatorio gastronómico.